¿Has escuchado hablar del agua de mar para lubricar los ojos? Hemos hablado anteriormente de la correcta hidratación de los ojos cuando se resecan frente a las pantallas digitales y también las lágrimas lubricantes de venta libre que consigues en las farmacias. Pero como quiero darte todas las opciones para que trabajes cómodamente frente al computador, hablemos de la solución de agua de mar isotónica, adecuado para el tratamiento sintomático del ojo seco y ardor en los ojos. Como saben, el agua de mar es una solución rica en sales minerales y oligoelementos. Una vez estratada y microfiltrada, mantiene su alta pureza rica en elementos con muchos beneficios que incluyen magnesio, calcio, potasio, cromo, selenio, zinc y vanavio, convirtiéndose así en un líquido que no solo equilibra con los de nuestro cuerpo, sino también al pH de la lágrima que naturalmente producen nuestras glándulas. Con este consejo no me refiero a que se echen agua de mar directa en los ojos porque esto les va a arder. Me refiero a gotas especialmente tratadas en el laboratorio y que venden de manera comercial. Pruébalas y me cuento.